Y sí, estamos en los últimos, todavía nos queda cosa, ¿viste? Porque como el asunto es que aumenta la mercadería todos los días, a veces tenemos que esperar hasta el último día para ver qué precio podemos hacer lo mínimo posible, ¿viste? ¿Qué es lo que va a ofrecer la Asociación Suiza este año en lo gastronómico? Bueno, el carré de cerdo con puré de manzana, el chucru con costillita de cerdo y con salchicha. Después está la hamburguesa y el pancho, la comida. ¿Y los precios ya están estipulados? Sí, el carré 90 pesos, el chucru con costillita de cerdo 65, el con salchicha 60, la hamburguesa 20 y el pancho 15. Imagino que ustedes en lo que es el chucru básicamente es donde más vienen trabajando, donde vienen preparando para que sea bien típico y con ese sabor que no se consigue en otro lado, salvo cuando uno va a la fiesta de las colectividades, ¿no? Sí, puede ser, sí, hace ya más o menos cuatro meses, sí, cuatro meses que debe estar hecho, sí, calculo, yo tengo anotado en este momento, no me acuerdo, pero siempre se va preparando con anticipación. Si más tiempo tiene, mejor. Este año no conseguíamos repollo bueno y conseguimos último momento, más o menos un repollo bueno. Si no, lo hacemos con un año de anticipación todo. Claro. Evelio, lo único que resta es el precio de las bebidas, que en eso se ponen de acuerdo a todas las colectividades, ¿no? Sí, esta noche tienen la reunión que se van a poner de acuerdo a todos los precios de todas las bebidas, que sería el vino, la gaseosa, el ferne con coca y el choc, no sé, nosotros lo vamos a poner a 10 pesos, ellos no sé porque van a tener el artesanal, yo entiendo que cambia de precio eso. Evelio, ¿dónde va a estar ubicado el stand de la Asociación Suiza? Al lado de la iglesia, la parte norte, pegado de la iglesia, va, del frente de la iglesia, pegado a la parte, no, perdón, la parte sur, me equivoqué, la parte sur. Estamos nosotros, después, creo que ven los italianos, después los saboyanos, y del otro lado van a estar los sirios libaneses y el cencerro. Una fiesta muy esperada, porque más allá de lo que significa la fiesta, también se espera, obviamente, lo recaudado para continuar con las obras. Ustedes están con la casa de Bauer. Eso lo esperamos, que sea un buen tiempo, una linda noche, para poder recaudar, para poder hacer los baños, en eso estamos ya, allá en la casa de Bauer, ¿viste? ¿Lo recaudado en las colectividades va a ser para los baños específicamente, o todo lo que se necesita en general? No, todo lo que se necesita en general, ¿viste? Hasta dónde alcanza, va, más de todo, ¿viste? Ebelio, en cuanto al cuerpo de baile, ¿cómo van a estar presentándose este año? Con el cuerpo de baile de San Jerónimo, otra vez, este año. Pues nosotros todavía no, yo no pienso más seguir, estoy esperando que agarre algún joven, y de eso yo no quiero más, ya para mí ya pasó. Fueron 18 años que estuve ahí, un poquito demasiado ya. De todos modos, el cuerpo de baile de San Jerónimo ya los acompañó el año pasado, y siempre están dispuestos, ¿no?, a representar la... Sí, también nuestra, también la cena nuestra, también los invitamos siempre, y ahora los invitamos otra vez, que van a estar el sábado, van a participar también ellos. Además, la gente de la Asociación Suiza de aquí está toda trabajando en el stand, ¿no? Sí, eso sí, todo, todo a full, todo a full, ¿viste? Sí, qué va a ser, ¿viste? No nos queda otra, no sé hasta cuándo, pero yo ya tengo ganas de dejar. Siempre dice que es el último año y después hay un año más. Pero son 25 años, Lizy, es mucho ya, es mucho. Y 16 años de presidente, ¿viste?, ya uno se agota un poquito, ¿viste? Claro. Se agota un poquito, ya no está ese ánimo que uno tenía cuando es más joven, ¿viste? Se necesita gente joven justamente que por ahí se pueda ir sumando y pueda ir acercándose a la institución. Claro, ¿viste?, que se sumen, que se hagan socios, se sumen, ¿viste?, que uno los va a apoyar también, va a estar atrás de las cosas que no saben, uno le va a ir explicando, ¿viste?, todo, para que se vayan haciendo en todas esas cosas, como lo hicimos nosotros, ¿viste? Pero bueno, nosotros no teníamos nada que explicar, empezamos de cero, que soy fundador, ¿viste?, y empezamos de cero y seguimos así, ¿viste? Pero bueno, a medida que van pasando los años, se va dando cuenta de todas las cosas, ¿viste?, y hay cosas que uno se equivoca, siempre nos vamos a equivocar, somos seres humanos, ¿no es cierto?, pero se trata de corregir todo lo más posible, ¿viste? Evelio, entonces, invitar a toda la gente que concurra a la fiesta, una linda festividad que tenemos en la colonia de San Carlos, gastronómica por excelencia, pero también un poco para disfrutar, este, bueno, de la música típica, tradicional de cada colectividad, y después un baile popular. Claro, un baile popular, ¿viste?, eso es lo que siempre fue, y la entrada gratis, que es lo que más la gente le gusta.